Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Zeto, el día de hoy les traigo unos replays en los cuales van a poder apreciar si los furhier, más conocidos como los pinches furros, con el nuevo pot of indulgence, pueden volverse más competitivos, quizás a día de hoy los furhier no son tan llamativos, pero quizás el nuevo pot les pueda dar una oportunidad, y como el día de ayer ya probamos a los magic brick, por qué no, darles una oportunidad a los furros y ver qué tal lo pueden hacer con el nuevo pot, dicho esto, comenzamos! Y como pueden ver me tocó contra un deck FA, del cual prácticamente ni me acordaba que eran sus efectos, pero en fin, aún así jugué, y activé el pot of indulgence removiendo 6, realmente no me importó que removí, luego invoco a todos los furros que pueden ver, destruyo la carta boca abajo, luego invoco al phoenix para destruir su carta de campo, y en este punto realmente ni me acordaba de que el monstruo FA de mi oponente removía todas mis cartas, aunque ciertamente ni siquiera me importó, porque como van a ver, voy a invocar a la carta estrella del deck, y de todos los demás decks, la cual es obviamente, borre el suor, pero antes de eso obviamente seguí invocando más furros, invoqué a la fair, agregué una, y ahí está, borre el suor, pego con borre el suor, luego pego con la fair, una vez más pego con borre el suor, y gané! realmente bastante sencillo, bastante rápido, ciertamente el nuevo pot, digamos de que me ayudó un poquito, no fue realmente un factor decisivo, ya que es más que evidente que borre el suor hizo casi todo el trabajo, sin mencionar de que mi oponente es un deck FA, y no es precisamente, uff, el deck meta, o super competitivo que digamos, pero para este primer duelo, digamos de que fue un buen calentamiento, y en el segundo juego me tocó jugar contra un deck Prankids, que es un deck que a mi particularmente me gusta bastante, pero como pueden ver, el drol que le tiré, prácticamente lo molestó un montón, y le ha interrumpido casi todas sus jugadas, como pueden ver, simplemente me dejó al baguau, ya que, si invocaba al doodles, no iba a poder agregar por el efecto de drol, entonces optó por dejar al baguau, el cual tiene un efecto rápido, que va a poder activar en mi turno, y de esa forma, intentar recuperarse, pero ciertamente, prácticamente está frito, y ya en mi turno comienzo a invocar a todos los furros, destruido sus cartas, invoco a Rafael, y también agrego una carta por el efecto de Rafael, todo va de acuerdo al plan, y aquí hay un detalle, en este caso invoco a Folgo, porque es más que evidente que no tenía 4 monstruos por invocar a Burrell Swords, pero créanme que Folgo sigue siendo una opción bastante decente, ¿por qué? porque esta carta te va a permitir robar hasta 3 cartas, y eso lo van a poder conseguir teniendo más furhier en el campo, pero obviamente Folgo tiene un efecto adicional, el cual te permite invocar a un furhier del deck, y en este caso invoco a Seal, con Seal bajo a Beat, con Beat invoco al otro Rafael, y de esa forma, ataca con Folgo, Folgo obviamente al destruir un monstruo, me va a permitir, hacerme un más 3, lo cual es genial, y pego con los demás, y si bien, no logré hacer el OTK, aún así, el más 3 sigue siendo una jugada alternativa muy buena, así que Folgo no está nada mal, yo luego le toca a mi oponente, mi oponente trata de hacer lo que puede, y me invoca el Toodles, yo le activo Ash, e Impermanence para negar prácticamente todo lo que está haciendo, luego activo Renace el Monstruo, invoco a otro Toodles, algo que le niego el efecto a su Pranky del Cementerio con Rafael, y en ese punto mi oponente se rinde, porque sabe de que ya perdió, y aquí debo remarcar algunas cosas, por ejemplo, en el turno que invoqué a Folgo, también tenía la alternativa de invocar a Saryuha, porque tenía al Meijen Furhier en la mano, pero no lo hice porque me parecía innecesario invocar a Saryuha, porque tenía bastante negación, aún así, si hubiese invocado a Saryuha, créanme, de que se me abría unas jugadas alternativas interesantes, pero era innecesario, así que no lo invoqué, pero créanme de que Saryuha también es bastante útil, y respecto a Folgo, si bien Folgo no te va a abrir el OTK, porque créanme que el turno que invoca a Folgo es muy difícil hacer OTK, es la alternativa secundaria, en caso no puedes invocar a Borrel Sword ese turno, y créanme que Folgo está bastante decente, así que al menos para mí no está nada mal, y como tercer juego me tocó contra un deck Monarca, en el cual como pueden ver, inicia bastante bien, porque no tengo ninguna handtrap, así que literalmente solamente puedo observar lo que hace, y va de acá hace un montón de jugadas, y agrega bastantes cartas, y me deja un campo bastante decente a mi parecer, ya que tiene al Monarca Ether en el campo, al Prime Monarch, su carta de trampa, y en las cartas setidas tiene al Call by the Grave, el cual es más que evidente que es una carta genial, y también tiene la trampa de los Monarcas, que te permite hacer otra invocación en el turno del oponente, lo cual también está bastante bien, y como pueden ver, yo tengo al Pot of Indulgence, en el cual es la carta que estoy probando, a ver que tal le va, y ahora sí empezamos, y como pueden ver, básicamente activo el Pot del Token, me da un más dos, y aquí debo remarcar de que también tengo el Pot of Desire, el cual es más que evidente que no voy a poder utilizar este turno, y solamente estoy llevando uno, no como en el caso de los Magic Brick que llevé tres, pero aún con uno tuve la mala suerte de robarlo, pero aún así créanme, de que esta carta digamosle muerta, va a ser de utilidad, porque la puedo descartar con los Nightmares, lo mismo ocurre con el Engage, lo cual realmente no es muy bueno, ya que en este deck simplemente estoy jugando tres Engage y un Drone, y si se preguntan por qué mantengo el Engine Sky Striker, es básicamente, porque invocar a Kagari, va a servirme para atentar a mi oponente, a que me tire Vayner o Impermanent, y de esa forma, cuando yo baje el Full Higher, este no se ve afectado por esa Hand Trap, ya que si te tiran Vayner o Impermanent al Furro inicial, todo se derrumba, prácticamente toda la cadena se muere, por eso yo considero de que aún con Drone a uno, es necesario que este deck lleve los Engage, para de esa forma evitar en todo lo posible las Hand Traps, obviamente esto también se podría contrarrestar llevando Designator from the Grave, pero créanme que al menos en Yu-Gi-Oh! Pro, la gran mayoría juega Impermanent a tres, así de que ni el dedo me podría salvar en ese caso, por ende decidí llevar mejor el Engine Sky Striker, aunque es más evidente que ya no es tan útil como antes, y en el caso de que no te tiren nada a Kagari, inclusive de esa forma, vas a poder tener dos monstruos ya, con lo cual invocar a Borrel Sword va a ser aún más sencillo, así de que el Engine Sky Striker, al menos yo considero de que sigue siendo útil en el deck Furro, aunque es más que evidente que quizás lo puedas cambiar por otras cartas, pero aún así lo quise probar, y realmente no va nada mal, y aún así continuamos, ya luego recupero al Drone, y mi oponente me invoca a Testalos, yo activo al Drone rápidamente, y mi oponente me descartó Furro, lo cual realmente es indiferente, en este caso invocé al Phoenix para deshacerme la carta boca abajo, no quería correr ningún riesgo, y destruí el dedo, así de que digamos que no estuvo nada mal, luego sigo invocando más Furros, agrego más, invoco a Rafael, ya en este punto es más que evidente que gané, porque tengo más que suficientes para invocar a Borrel Sword, con lo cual el pot en la mano es indiferente, Borrel Sword va a atacar, ataca con los Furros, y gané, una vez más Borrel Sword hizo el juego, y como podrán ver, cuando tenéis la opción de invocar a Borrel Sword, realmente Folgo es totalmente innecesario, por eso yo siempre digo que Borrel Sword ha desplazado Folgo, en cuanto a prioridades para los Furhier, aún así Folgo en algunos escenarios como en el anterior es necesario, pero no es la carta insignia, ya que la carta que realmente te va a hacer ganar la gran mayoría de juegos, es Borrel Sword, y no solamente en este deck, muchos otros decks dependen mucho de Borrel Sword, y créanme que es más que evidente que Borrel Sword es la carta MVP de este deck, y de muchos otros, ya que prácticamente se ha convertido en un Stable necesario, porque es la puerta de los OTKs de forma sencillísima, así que una vez más, deberías conseguir el tuyo, y como último juego, me tocó jugar contra un deck arpía con sus nuevas cartas, así que básicamente dejé que haga todo lo que quisiera, porque no tenía ninguna handtrap, y muy rápidamente pasó, ya en mi turno obviamente comienzo con el engine Sky Striker, el cual es más que evidente de que es útil, porque me va a dar dos monstruos muy fácilmente por el Borrel Sword, y luego simplemente invoco a Bit, y a todos los demás furros, uno por uno, como mi oponente no tiene handtrap ni trampas, está muerto prácticamente, ya que mi deck es un deck OTK muy abusivo en algunas circunstancias, y como pueden ver, básicamente todo va según el plan, ataco, 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 Borrel Sword va a volver a atacar, sigo pegando con el otro furro, y Borrel Sword una vez más, una victoria rapidísima, y como han podido observar, prácticamente en la gran mayoría de juegos, este deck puede hacer OTK con mucha facilidad, aunque una vez más recalco, de que en muchas situaciones, al primer furro le van a tirar una handtrap, Bailer o Impermanence, y eso te friga todo, y cuando eso sucede prácticamente, pierdes, salvo obviamente que tu oponente haya brickeado, que tenga una mano muy mala, pero la gran mayoría de situaciones que sucede eso, el deck no corre, es su mayor debilidad, otra debilidad también es por ejemplo, ir primero, ya que cuando vas primero en el mejor de los casos, inicias con Saryuha, y puedes dejar unas negaciones, ya que podrías dejar al Rafael, o a la Wawish, la cual diga mágico trampas, y una que otra handtrap en la mano, pero realmente no es lo que tú buscas, lo que tú buscas con este deck es un OTK, así que es importante ir segundo, es importante que te salgan las handtraps, para que tu oponente no teje campos, tan exageradamente imposibles de superar, y por lo demás, debo decir que los Furt Hader, al menos para mí, me parece un deck muy entretenido, y de que quizás, puedan ser un tanto competitivos, pero no tanto, ya que como mencioné, tienen muchas debilidades, y aún con el Pot of Indolgens, el cual lo ayuda un poco, ya que este deck realmente no depende del extra deck, aún con eso, digamos de que los furros todavía no son tan competitivos, como a mí me gustaría que sean, aún así, es un deck económico, un deck divertido, así que no está nada mal, que lo pruebes, y quizás te guste, quizás no, pero al menos dale una oportunidad, y ya para terminar muy rápidamente, simplemente les muestro, el decklist que he utilizado, realmente no hay nada novedoso, sigue siendo prácticamente, un deck Furt Hader común y corriente, quizás la única diferencia, es que le he puesto bastantes handtraps, para poder sobrevivir, y en dos segundos, y de esa forma, hacer una OTK con relativa facilidad, y también debo remarcar, de que estoy jugando, los tres Pot of Indulgence, y un solo Pot of Desire, espero que haya sido de su agrado, este video, si les gustó, comenten, suscríbanse, compártanlo, y denle un like, hasta nuestro próximo video, se despide su amigo del Team Zeto, y denle un like, nos vemos en el modelo, en cosmetics, y denle un themselves, y enviar un like,